darles este vídeo rápido de actualización de lo que está pasando con bitcoin está cayendo tal como lo esperamos así que vamos directo a las gráficas para ver qué es lo que va a pasar después quiero hacerles esta gráfica un poquito más grande y a mostrarles tengo que cambiar el color para que sea un poco mejor se note más los que son nuevos para este canal por favor dense cuenta lo que estamos hablando estamos hablando de esta gran hasta bajista aquí les dije que podemos empezar a poner posiciones cortas los que están ya en una posición corta muchas felicidades les dije en el vídeo de la mañana que si rompíamos 20 mil podemos empezar a poner posiciones cortas felicidades los que tienen posición corta no hemos llegado al precio objetivo de esta hasta bajista el precio técnico es de 19 mil 550 19 mil 560 así que yo espero más caída hacia abajo sin embargo en este momento ya estamos empezando a ver una divergencia alcista estamos esta divergencia alcista el rc iba hacia arriba y el precio va hacia abajo podría indicarnos que vamos a tener aunque que sea algo de consolidación o incluso una subida a este nivel de 20 mil 150 es muy fácil es muy fácil darse cuenta lo que está pasando si son day traders y están realmente sentados en las gráficas tenemos una caída una subida una caída una subida esto es más como escaleras en lugar de hacer una caída directa lo que tenemos caída su vida caída su vida caída su vida caída su vida y cuando se dan cuenta tenemos una tendencia hacia abajo y pero podemos hacer dinero en las caídas en las subidas en las caídas en las subidas sin embargo para hacer esto tienen que estar realmente sentados en las gráficas estar mucho tiempo frente a la pantalla en periodos de tiempo sin embargo esto es una oportunidad en mi opinión en la imagen más grande es muy claro donde sería la posición más clara de entrada si rompemos 20 mil 331 sería la oportunidad para poner posiciones largas primer precio 20 mil 600 segundo 20 mil 780 luego sería nuestra línea azul en 21 mil 100 aproximadamente 3.8 por ciento 10 x 38 por ciento 20 x hasta 76 por ciento pero solamente si rompemos 20 mil 30 las oportunidades de posiciones cortas podrían ser en este mismo momento pero hay que tener cuidado de que no nos vayamos hasta 21 100 o otra oportunidad de posición corta es si rompemos el el punto bajo local que es alrededor de 19 mil 850 si rompemos 18 mil 19 mil 850 19 mil 850 primer precio 19 mil 600 que es el precio objetivo de esta vela de la bajista está de la hasta bajista y sería una caída de 1.3 por ciento 10 x hasta 13 por ciento como el fin de semana empezó con caída yo esperaría una caída todo el fin de semana es lo que pasa tradicionalmente en un momento les digo lo que espero en el lunes o el domingo en la noche si rompemos debajo de nuestro punto local de la zona podríamos empezar a poner posiciones cortas 19 mil 850 luego 19 mil 600 luego 19 mil 333 luego 18 mil 900 18 mil 900 es el precio objetivo de la gran cuña roja rota es el punto más bajo de la gran cuña roja y es el precio objetivo si se rompe este sería un trade de 4.8 por ciento 10 x 48 por ciento 20 x hasta 96 por ciento casi 100 por ciento sin embargo en mi opinión las probabilidades de caídas son mayores que las probabilidades de subidas porque ya empezamos el fin de semana con una caída la gráfica de su amiga nos indica que podemos seguir cayendo así que yo espero más una caída sin embargo como ya les dije en el grupo de telegram el bitcoin y las criptomonedas no son acerca de seguridad son más acerca de probabilidades por favor entiendan eso si no lo entienden por favor sólo vayan a jugar con mario kart o con legos porque en este juego pueden perder todo hasta sus calzones es muy claro pues si una entrada si rompemos 19 mil 850 y posición de entrada para posición larga si rompemos 20 mil 331 para bitcoin y para todas las altcoins estamos teniendo algo de una pequeña subida lo que es muy saludable es muy saludable después de caer tanto si están viendo esto en la gráfica de cuatro horas vemos aquí una enorme enorme divergencia alcista que sin embargo todavía no está empezando a jugar pero podría empezar a jugar en los próximos dos días el domingo en la noche o el lunes yo yo espero que yo pienso que si vemos una gran caída todo el domingo generalmente vamos a ver una caída de lunes porque llega a las instituciones con mucho dinero y todos están pensando ahí nos vamos a 10 mil y todo y lo sacan a todos del mercado compran barato sin embargo en ese momento podemos hacer dinero durante las caídas y después vendrá el domingo en la en la noche que es cuando abran los mercados asiáticos porque y ahí habría mucha volatilidad así que tengan cuidado con su stop loss yo espero el domingo en la tarde en la noche una enorme volatilidad una enorme volatilidad sin embargo con tendencia hacia arriba es como si vemos una subida todo el fin de semana generalmente el lunes cae sin embargo todo esto es probabilidades hagan su propia investigación donde no podrían equivocarse nunca si es en su registro en byte beat hasta 4 mil 620 dólares gratuitos después de depósito inicial estos y están haciendo trading con mi link de afiliación esto les va a dar acceso a mi link de grupo de discord y al de telegram los dos links el de discord y el de telegram están justo abajo muy claro los precios para ethereum los precios objetivos para subidas y bajar de ethereum están en mi día anterior si no lo han visto véanlo véanlo lo hice en la mañana está muy claro si bitcoin sube las demás van a subir si bitcoin cae van a caer las demás muchas gracias a todos los que están dejando su like besos los besos bye